Estamos con Mariano Caña, uno de los jefes de bomberos de la provincia de Buenos Aires, ciudad de Escobar. ¿Cómo está Mariano? ¿Qué tal? Bien, acá estamos en una jornada de capacitación, dándole una mano a este cuartel que está queriendo arrancar y que le está faltando capacitación. Y bueno, nosotros, desde una inquietud que hemos recibido por un componente nuestro, que tiene familiares por acá cerca, hemos decidido tomar contacto con esta gente y venir a dar una mano y estar todo un día brindándole lo que nosotros sabemos a fin de que ellos resuelvan un montón de inquietudes que tenían con respecto a la capacitación. Mariano, ¿qué estamos viendo ahora? Básicamente eso es una pantalla de fuego donde se está quemando combustible líquido. Lo que se le está enseñando a la gente básicamente es las medidas de protección y cómo tienen que trabajar con el tema del agua para la extinción de este tipo de incendios y para el resguardo propio de las vidas de ellos. Claro, ¿esto sería un incendio normal, por ejemplo, de alguna vivienda o particularmente alguna fábrica o algo? ¿Qué sector sería? Esto particularmente sería una parte de combustibles líquidos de fábricas que trabajen con este tipo de combustibles, ya sea combustible, ya sea nafta, ya sea alcoholes, ya sea solventes. En lo que respecta a incendios de casa, hemos traído otro simulador, que es un simulador de una cámara sueca, en la parte cuadrada de chapa que se ve allá, que ahí también hemos enseñado una parte de extinción dentro de incendios de casas para ver cómo se comporta el agua, el vapor y la temperatura por efectos del fuego. Y en otro simulador que está más en un costado, le hemos dado también una capacitación todo lo que respecta a combustibles gaseosos. Es un simulador básicamente de gas a alta presión, presurizado, donde también se les enseñó a trabajar en ese tipo de incendios. Mariano, ¿se ve que cuando termina la tarea, bomberos arrojan aguas a otros bomberos? ¿Eso para bajar la temperatura de los trajes por el fuego? Efectivamente. Calculemos que en un incendio de casa, estamos hablando de que dentro de una casa la temperatura en un incendio ronda entre los 850 y 950 grados. Las medidas de protección que tienen estos equipos, tienen barreras de vapor para que no pase la temperatura, pero bueno, a raíz de la gran proximidad que están trabajando en este momento con el fuego, es necesario tirarse agua para bajar incluso la temperatura del equipo. Claro. Mariano, ¿cómo viste la gente del cuartel acá de la localidad de Pueblo Granal del Granal? ¿Con entusiasmo? ¿Con ganas de aprender? No, con un entusiasmo terrible, con muchísimas ganas de aprender, muy entusiasmados, muy sorprendidos con los simuladores que hemos traído. Así que, bueno, vamos a estar en contacto continuamente y lo que ellos necesiten, vamos a tratar de ayudarlos, hasta donde nosotros podamos vamos a tratar de ayudarlos, porque la verdad que es muy loable lo que ellos hacen y las ganas que tienen de seguir aprendiendo. Mariano, me comentabas que sos director de Defensa Civil de Escobar, ¿no? Uno de los directores de Defensa Civil del partido de Escobar también. Bien. Ahora están haciendo un trabajo, digamos, como impecable. Están haciendo un trabajo, es lo que a la mañana, bueno, se hizo una charla, y ahora a la tarde era toda la práctica, lo que se les está enseñando es a extinguir y a autoprotegerse con los chorros de agua. En este momento, bueno, lo que se está haciendo es combustible bajo presión, recordemos de que están trabajando una temperatura muy importante ahí en las proximidades, si nos arrimamos un poco más que va a ser imposible, sin medidas de protección vamos a ver que sale vapor de esos mismos equipos. Entonces, lo que están haciendo ellos, bueno, es arrimarse lo más posible al fuego y realizar un cono de protección con la misma agua para poder llegar lo más próximamente y poder apagar. Bombero, bombero voluntario de la República Argentina, un trabajo, una profesión difícil, pero al mismo tiempo de mucha honra. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, más que nada, bueno, el agradecimiento a la gente de acá, de Pueblo Belgrano, por habernos recibido, las autoridades, que de un primer momento el señor Intendente vino y también se puso a disposición y se interiorizó también de lo que estábamos haciendo, o sea, con él habíamos mantenido una charla telefónica hace unos días atrás, incluso para, bueno, ponerlo en conocimiento de que íbamos a venir a realizar este tipo de ejercicio. Así que, bueno, agradecerle desde la parte de la Intendencia, hasta todo el pueblo, habernos recibido y habernos tratado tan bien y gracias a eso, bueno, creo que nos van a tener un poco más seguidos acá. Bárbaro. En este pueblo tan lindo. ¿Van a continuar entonces los entrenamientos a los bomberos de Pueblo Belgrano? Por supuesto. ¿Van a...? Por supuesto que sí. Con lo que respecta a incendios y también tenemos pensado traer lo que respecta a primeros auxilios, estricación, atención prehospitalaria, en todo lo que podamos nosotros ayudarlo en base a los conocimientos que nosotros tengamos, estamos dispuestos a ayudarlos en lo que sea, por supuesto, para que este cuartel crezca. Gracias, Mariano. No, por favor, gracias muchas gracias a ustedes.